A 168 años de la heroica batalla de San Jacinto, los estudiantes del colegio Monte Cristi visitaron la hacienda donde ocurrió uno de los acontecimientos patrióticos más trascendentales de Nicaragua. Mucho porque nuestro país natal significa mucho para mí y entonces por eso quiero aprender mucho sobre ellos. Por cuatro años consecutivos, el Instituto Nicaragüense de Turismo ha realizado diversas actividades en la Casa Hacienda San Jacinto, en celebración a la victoria de aquel 14 de septiembre de 1856. Estamos llevando a cabo el reto al Cerro San Jacinto en coordinación con la Alcaldía de Tipitapa y nuestras instituciones, dándonos la seguridad a nuestros jóvenes del movimiento deportivo Alexis Arguello, así como jóvenes del municipio de Tipitapa y también de Managua que vinieron. Estamos conmemorando la gesta heroica realizada aquí en 1856 y bueno, culturizando, promoviendo el turismo deportivo, el turismo de recreación. Recientemente acabamos de inaugurar las luminarias en esta Casa Hacienda y en todo el recorrido hasta llegar a la Rotonda Andrés Castro, entonces vemos ese desarrollo y esa celebración de todas esas victorias, de todas esas luchas. La Hacienda tiene documentos y objetos que son el eco de aquella batalla que simboliza la lucha del pueblo nicaragüense, que alcanzó la soberanía y en la actualidad vive en paz, gracias a la sangre derramada de los héroes que amaron a su patria. Génesis Flores, lo que se vive.